No es bonito escuchar que lloras por alguien que no da amor No es bonito que las charlas de los viernes las dediques a ese perdedor Si alguien te tratara como yo por dentro te quiero tratar Me daría por bien servido aunque no estoy convencido que alguien te ame igual ¿Qué más quieres? Si corazón parece que no tiene Si lo has visto con más de mil mujeres y un te amo en un mensaje te hace regresar Si me duele que tengas esta idea de arreglarlo Él es tu tiempo y vida comprobando que por más amor que le entregues Él no va a cambiar No te aferres El que te la hace una la hace tres Que es cínico al decir Que si te es fiel Y tú vienes conmigo En el hombro de un amigo Que por verte bien de mí doy lo mejor ¿Qué más quieres? Si corazón parece que no tiene Si lo has visto con más de mil mujeres y un te amo en un mensaje te hace regresar Si me duele que tengas esa idea de arreglarlo No te aferres Pierdes tu tiempo y vida comprobando que por más amor que le entregues Él no va a cambiar No te aferres El que te la hace una la hace tres Que es cínico al decir Que si te es fiel Y tú vienes conmigo El hombro de un amigo Que por verte bien de mí doy lo mejor No te aferres 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 No te aferres